Bienvenidos a mi canal Cocina con Guga. La receta de hoy es empanadillas de mermelada de tomate y queso gorgonzola. Cocina con Guga. Lo primero que haremos será la mermelada de tomate y luego haremos las empanadillas. Los ingredientes que necesitamos para hacer la mermelada de tomate son tomate, azúcar moreno y blanca y zumo de limón. Cocina con Guga. Incorporamos el azúcar al tomate que ya tengo troceado y pelado. El zumo de limón. Mezclamos y lo tenemos en reposo media hora. antes de irnos al fuego. Cocina con Guga. La ocurrido el proceso de maceración nos vamos al juego para hacer la mermelada de tomate. Cocina con Guga. Hemos incorporado el tomate al agua para hacer la mermelada. Cuando arranche el bis lo dejamos 10 minutos porque luego bajaremos al fuego. La mermelada de tomate ha estado cociendo 35 minutos y ahora la vamos a incorporar en un tarro de cristal cocina con Guga. Introducimos la mermelada en el tarro con cuidado de no quemar. Tapamos el tarro. Bien tapado. Lo hemos tapado. Lo ponemos hacia abajo para hacer el vacío. Cocina con Guga. La masa de las empanadillas la hemos comprado hecha. Ahora le vamos a poner una mermelada de tomate. Una poquita de mermelada de tomate por encima. Porque las empanadillas no las vamos a doblar. Vamos a poner una encima de otra. Esto por aquí. Y ahora un poquito de queso de huevo. Y ahora ponemos otra oblea encima. Pero antes de ponerla vamos a pintarla alrededor con un poquito de queso de huevo batido. Y ahora montamos la otra oblea encima. Esta masa se puede freír o la podemos poner en el horno. Yo la voy a poner en el horno para que lleve menos aceite, menos calorías. Y ahora con un tenedor aplastamos. Ahora pincelamos las empanadillas y le vamos a poner semillas de amapula. Y luego vamos a precalentar el horno a 200 grados arriba y abajo y las vamos a tener cociendo 10 minutos. Cocina con Guga. Estoy poniendo las semillas de amapula. Así han quedado las empanadillas de mermelada de tomate y queso gorgonzola. Cocina con Guga. Suscríbete a mi canal. Deditos arriba. Déjame tus comentarios. Un besote. Hasta el próximo vídeo. ¡Que paso lista! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!